Luego de que se revelara mediante un reportaje periodístico donde se ve salir a distintos funcionarios de la casa del presidente Pedro Castillo en el distrito de Breña, el mandatario brindó la noche de ayer un mensaje a la Nación junto al Gabinete Ministerial para aclarar la situación. Pedro Castillo precisó que las reuniones oficiales se realizan únicamente en Palacio de Gobierno y que en su domicilio solo acepta visitas de carácter personal. Que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Castillo enfatizó que desde que empezó su gobierno una minoría de políticos no aceptaron el resultado electoral y que siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Desde que empezó mi gobierno una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la Nación y que promueva cambios estructurales en el país. Finalmente, el mandatario expresó que lo que buscan es vacarlo de la presidencia sin ningún sustento, al igual que vincularlo con políticos desprestigiados y corruptos, y también asociar al gobierno con actos de corrupción. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población. Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción, por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia.